amén queridos hermanos que dios los bendiga en este día tan especial amén que dios los bendiga y por hoy día vamos a grabar este tutorial del ministerio corazón guerrero que dice no estoy solo amén que dios los bendiga y espero que de alguna forma les ayude este tutorial amén y que dios los bendiga y no se olviden suscribirse a nuestro canal así para no perderse los tutoriales que estamos subiendo amén bendiciones entonces grabamos este tutorial lo he sacado en nota la menor transporte menos 13 que dios los bendiga no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.